Hey buenas a todos Este es un video bastante rápido Ya que ahorita estaba jugando Una partida online aquí en el GTA V Este es un parkour y pues Vean, ahorita Mientras intentaba el parkour Conseguí una pistola que estaba Ahí por, pues allí Cierta parte del parkour Y pues miren que Morí Y luego seleccioné el bote Y luego lo cambié rápidamente Para elegir una pistola Y vean como quedó, la mano como si trajeras Una pistola, lo cual es muy extraño Ya que el bote pues Debería de ir abajo, normal como si Estuviera caminando, vamos a caminar Para que vean que no se quita Este extraño bug Ahí estamos caminando Es más, ahí está Otro jugador Intentando pasar el parkour Pero Pero vaya que este es bastante extraño Veámoslo por debajo Hay que verlo de todos los ángulos Así de lado De frente Ahí como verán es bastante extraño Eso que nos pasó Como si tuviéramos pistola Y pues bueno Eso fue todo lo que les quería mostrar Vamos a intentar pasarlo Y como verán ya brincamos Y se nos quitó Y así es como deberían de traer la pistola normal Solo que Ahí está otra vez Miren Esto es algo muy particular Ya que Es la primera vez que me pasa Vean Y no sé si A ver Podremos apuntar No Solo hace la acción normal De De tirar Ahí está la pistola A ver Intentemos otra vez Creo que ya no nos sale A ver Esperen No Ya no nos salió Bueno Eso fue todo Solo les quería enseñar Este extraño Bug Y pues bueno Ahí está el otro compañero Intentando el parkour Y pues yo seguiré aquí Intentándolo Pues fue todo Esperen un próximo video Que se viene un especial Un especial de figuras Y pues Nos vemos hasta la próxima Cuídense